¡Avanza! Ramón Hernández, el primer avance, está de turno. Hernández y luego Andy Chávez completando el trigo de la prensa de Lava Líder en la calle, lo máximo en deportes. Hernández ha fallado en dos turnos, 53 en el segundo, flashe a la derecha en el quinto inning, lanza Jiménez, por abajo a la primera. Hernández, hoy reapareciendo, viene de Colorado en Grandes Ligas, Bandeo 2-17, eso lo dice Crex Electronics, sonido profesional e iluminación. Preparado el zurdo José Jiménez, el lanzamiento a su incompleto, le tira la recta alta, una bola y un strike, chincharrón picante, Jax, más macho, más Jax. No por una, gana Magallanes, una en el primero, la otra en el sexto inning. Preparado el zurdo Quibénez, el lanzamiento, adentro y baja, y van dos. Para el bat de Adolf Ramón Hernández, el séptimo de la alineación, Pepsi, refresca tu baseball, refresca lo todo con Pepsi. Allá la cardenal es viajar a Maracay.